Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso y es el de Jennifer Webb. Arriba tienen la lista de reproducción de todos mis casos o una gran mayoría. Tengo muchísimos por si se quedan con ganas de ver más, así que vayan a la lista de reproducción arriba o abajo en los comentarios. Acá al costado tienen mis redes sociales y sin más, empecemos. La persona que están viendo en este momento es Jennifer Webb, una mujer de 32 años de Buena Vista, Michigan. Algo que varias personas cercanas a ella decían y que me parece importante remarcar es que era una persona muy positiva. Era una mujer muy querida y nada podía detenerla. Su vida en el momento de los hechos era bastante tranquila y equilibrada. Tenía un buen trabajo y recientemente se había comprado una casa según su madre. Pero había un pequeño detalle más. Jenny estaba embarazada de ocho meses y medio. El único problema con esto es que no le decía a nadie la verdadera identidad del padre. Y ni ella se había enterado de que iba a tener un hijo hasta pasados cinco meses de embarazo. Aún así ella estaba muy feliz al respecto y planeaba tenerlo. Jennifer decía que el padre de su hijo era un amigo suyo que conocía desde hacía más de diez años, pero jamás decía el nombre. Lo único que se llegó a enterar la familia un tiempo después es que era casado. Aunque en realidad ella estaba en la impresión de que este hombre estaba separándose, que estaba planeando el divorcio y que en realidad ni siquiera vivía con su ex esposa. Aún así, a pesar de tener un hijo con esta persona que conocí hace más de diez años, ella no estaba enamorada de él. Aunque planeaba tener este hijo, no quería depender sentimentalmente de su padre. Jenny definitivamente no tenía sentimientos hacia él, no quería estar con este hombre, ni tampoco arruinar su matrimonio ni nada por el estilo. Ella estaba viviendo en paz. Tenía una situación estable, lo iba a criar en su propia casa y ya le había puesto un nombre. Su hijo se llamaría Braxton. Lo único que quería de este hombre es que su nombre apareciera en el certificado de nacimiento de Braxton. Era lo único que le pedía. Algo con lo que al parecer el padre no estaba demasiado de acuerdo, no quería poner su nombre ya que la situación según él con su divorcio era inapropiada. Dado este pequeño trasfondo, pasemos entonces al día de los hechos. Jennifer tenía una mejor amiga llamada Andrea. Con ella se juntaba a charlar, a discutir más que nada su embarazo, ya que ella tenía dos hijas, con lo cual podía darle consejos, entre otras cosas. Sin embargo, este día en particular, el 31 de agosto del 2011, discutían esto del certificado de nacimiento. Y Jenny le dijo a Andrea que iría esa misma noche a consultarlo con el padre de su hijo. Así que va a la casa de su amiga luego de trabajar, discuten esto y a la noche se marcha a hablar con este hombre desconocido. El tema es que este 31 de agosto fue el último día que Andrea vio a su mejor amiga. Esa misma noche, a un lado de la ruta, dos policías encuentran muerta a Jennifer Webb. El hallazgo fue principalmente del oficial Ken Blue, quien vio el Pontiac Aztec parado a la vera de la ruta y decidió ver qué estaba pasando. Él se encontraba con su compañero Tim Patterson, pero decidió bajar primero. De la parte de arriba del vehículo colgaba un cable y al final de éste se encontraba Jennifer arcada. Ambos oficiales se acercan al vehículo y ven a la víctima. No parecen conocerla. El oficial Blue saca el bolso de la víctima de su auto y de él saca un papel medio doblado. Los oficiales Blue y Patterson leen esta nota juntos. Era una nota de suicidio. Había muchos detalles en esta nota, principalmente que Jennifer había mentido. Primero decía que el verdadero nombre del padre de su hijo era Chris, que lo había conocido en un bar de noche y que no estaba en una buena situación como le había hecho creer a toda su familia. Entre todas estas cosas decía que había arruinado su vida, que se sentía un fracaso y que no podía darse el lujo de mantenerse a sí misma y a su bebé. Que esta era la mejor opción, que los amaba y que los sentía. Después de leer esta nota, el oficial Blue alcanza a la billetera de la víctima y saca su identificación. Es en este momento al leer el nombre de Jennifer y ver la foto que dice que en realidad la conocía de algunos bares locales. Luego de esto llega a la escena el sargento detective John Waterman. Inmediatamente Blue le cuenta a Waterman todo lo que había pasado en el caso alrededor de la escena, y le dice que parecía nada más y nada menos que un suicidio. Parecía un caso cerrado, muy simple, ya no tenía nota de suicidio, no había nada más detrás, supuestamente. El auto entonces es remolcado, el cuerpo de Jennifer Webb es llevado a la morgue y el detective Waterman se encarga de darle las noticias a la familia. La madre de Jenny es quien atiende la puerta de la casa con el llamado del detective. Este inmediatamente le cuenta a Don, la madre de Jenny, que se había suicidado. La inmediata respuesta de Don fue no creer lo que estaba pasando, pero no en un sentido de negación, sino directamente no creer que su hija se podría haber suicidado. Así que Waterman le da la nota, y esto es lo que tenía que decir Don al respecto. Cuando vi la nota de suicidio, estaba escrita a máquina, tenía tamaño de letra 10 y estaba redactada de manera muy diferente a como lo haría mi hija. Según ella, si Jenny hubiese escrito la nota, habría sido completamente distinta. Primero que nada hubiese sido a mano, nada que ver con lo que este agente le mostraba, que era escrito desde la computadora, y hubiese sido en alguna clase de color brillante. Aparte de que cada familiar, cada persona que le importaba a ella, hubiese tenido su propia copia. Su conclusión de todo esto era que en realidad esa nota no le pertenecía a su hija y que ella no le había escrito. En sí, no creía que pudiera haber cometido suicidio, ya que no se mostraba mal como le mostraba la nota, sino que estaba entusiasmada por tener un hijo y su vida realmente estaba en orden. Entonces ambos se quedan hablando un rato y Waterman le va preguntando algunas cosas sobre la vida de Jenny. Ella responde absolutamente todo hasta que llegan a la pregunta sobre el nombre del padre de Braxton. Quería saber si ella se había enterado de la identidad de esta persona. Resulta que Don en realidad sí lo sabía. Miró a los ojos al detective y le dijo, sí, es su oficial Blue. Ante esta revelación, Waterman se quedó completamente perplejo, ya que esto no podía ser una casualidad. Blue había sido la primera persona en tocar la escena, la primera persona en ver a la víctima y el único de todos que había dicho que la conocía. Eran demasiadas coincidencias juntas. Es entonces cuando el oficial Blue que habíamos visto al principio queda como principal sospechoso. El único problema de todo esto es que un oficial de policía no puede ser investigado por el mismo departamento en el que trabaja, así que tuvieron que llamar a la policía del estado de Michigan. Es así como el caso queda a cargo de Alan Oak. Al momento en el que él llegó ya se habían llevado todo. Habían remolcado el auto, el cuerpo ya no estaba, no quedaba ningún objeto para ser registrado en la escena. De todos modos había quedado toda la zona asegurada para que los científicos forenses trabajaran. Así que una vez llegados a esta escena protegida encontraron algunas cosas interesantes. Como por ejemplo debajo de la zanja donde se había estacionado el auto había unas sandalias, unas flip-flops como algunas personas las conocen o como se conoce acá unas ojotas, es decir, este zapato que están viendo acá. Y a unos 60 metros de donde se encontró el cuerpo, uno de los forenses encontró una colilla de cigarrillo. Pero eso no era todo. Cerca de este pequeño hallazgo también había una mancha de sangre en el suelo. Y cerca de esto también se encontró un pequeño collar. Siguieron investigando entonces a Blue y se dieron cuenta de que una hora y media antes del descubrimiento del cuerpo, Blue no había estado contestando ninguna transmisión de radio. Había estado en silencio durante una hora y media. Su radio de policía se apaga de aproximadamente 9 y 5 a 10 y media de la noche. Las 10 y media de la noche fue recién cuando se encontró con el oficial Patterson, quien lo acompaña a descubrir el cuerpo de Jenny. Según Patterson, Blue esta noche se encontraba un poco despeinado. Estaba raro, se lo veía desorientado. También había llegado completamente transpirado y sin aliento, lo cual obviamente es inusual. Más aún si estuvo una hora y media sin transmitir absolutamente nada. Es entonces cuando se ponen a revisar el celular de la víctima. Jenny tenía entre sus contactos a una persona llamada Ken Cobb Boo, que en realidad era el nombre que le había puesto al oficial Blue. Y adjunto a esto se habían encontrado en el celular de Jenny tres llamadas la misma noche de la muerte con el oficial Blue. Evidentemente él era la persona con la cual Jenny se iba a juntar esa noche a las 9 en punto para hablar de la manutención de su hijo y del certificado de nacimiento. Por alguna razón extraña, uno de estos días en los que se seguía investigando el caso, el oficial Blue decide ir a la estación de policía a pesar de que le dijeron que no tendría que estar allí. Pensaron al instante que probablemente él estaba ahí para ver lo que estaba pasando, para recolectar información y para saber más o menos para dónde iba la cosa. Quería parecer cooperativo con los oficiales. Así que deciden tomarlo en cuenta, lo llevan a una sala de estas que son de interrogatorio. Es decir, había una mesa grande, un cuarto sin demasiadas cosas, como pueden ver había una cámara y se ponen a charlar con él. La conversación empieza tranquila, realmente no decían mucho, estaban hablando de algunas cosas que iban pasando y de repente le empiezan a hablar a Blue acerca del caso de Jennifer, ya que digamos que él había comentado que la conocía. Tenemos el audio pero ya saben cómo son las cosas de copyright, así que les voy a leer más o menos lo que pasó con la imagen de la conversación. Miren, primero que nada Blue dice que estaba patrullando el área cuando vio un vehículo detenido. Todo normal hasta ahí. Él dice que él y el oficial Tim Patterson se acercaron al vehículo al mismo tiempo. Blue dice que encontró la nota de suicidio en el bolso de Jenny. Luego fue a buscar la identificación de la víctima. Encontré la billetera, la abrí, miré dentro, encontré la identificación y en ese momento dije, oh, conozco a esta chica. Y acá es cuando se empieza a ver un poco lo que estaba realmente pasando. Uno de los oficiales le pregunta por qué no chequeó los signos vitales. Automáticamente entró al auto, sacó el bolso, empezó a registrar las pertenencias de la víctima y no comprobó nunca, según Patterson, si la víctima estaba viva o no, si ya se había muerto. Blue responde, no lo sé, no hubo ningún movimiento. Cuando miré desde la distancia, no parecía haber ningún movimiento de pecho. Quiero decir que no me estaba dando la impresión de que estuviera viva. Eso fue lo que iba contestando medio entretartamudeando, intentando rescatar todo lo que podía la conversación. Es entonces cuando él admite que en realidad conocía a esta mujer desde hacía más de 10 años, pero que eran amigos y que se veían una o dos veces al mes. Pero entonces empiezan a cuestionarlo mucho más. Es decir, si la conocía, si sabía quién era y la veía una o dos veces al mes, por qué no la reconoció al instante, por qué tuvo que ver la identificación. Y acá quiero hacer una pausa. Es decir, sí, los cuerpos cuando están en este estado no se ven iguales, pero de todos modos es una persona que conoces. Evidentemente debería saber. Su excusa fue que dada la posición en la que estaba, era un poco difícil. Uno de los tenientes entonces le sigue preguntando, no quería sonar como una mala persona, pero por qué no la reconocería. Blue sigue contestando algunas cosas sin sentido, como que estaba en modo policía, no estaba pensando en su amiga, cosas de ese estilo. Que por ejemplo, cuando la veía estaba arreglada, que nunca la había visto de esa manera. Pero es durante esta entrevista, aparte de la clase de actitud que estaba teniendo Blue, que uno de los oficiales, más específicamente Og, registra que tenía varios rajunios en el cuerpo. Según Og, tenía lesiones en el cuerpo que eran muy sospechosas. En particular tenía una lesión grave en el ojo. Afirmaba que la noche anterior, antes de ir a trabajar, había estado luchando con su perro en el piso y el perro le lesionó el ojo. Sin embargo, esta excusa para los rajunios duró poco, ya que uno de sus compañeros había ido a cenar con él durante su turno esa noche. Se sentó frente a él en la mesa y Blue no parecía tener ningún rajunio ni lastimado el ojo. Blue tenía una venda en su dedo índice derecho y rajunios en la cabeza y el antebrazo. Durante esta entrevista, el sospechoso siguió mintiendo. Primero había dicho que no conocía del todo a Jenny, después dijo que la conocía desde hacía más de 10 años y luego empezó a negar haber tenido relaciones sexuales con Jenny. Le preguntaron si existía alguna mínima posibilidad de que él pudiera ser el padre de Braxton y él seguía negándolo. Decía que no había absolutamente ninguna posibilidad. Se mostró incluso sorprendido cuando le dijo uno de los oficiales que la madre de Jennifer había admitido que él era el padre, diciendo que no, que efectivamente no podía ser. Así que le pidieron una muestra de su ADN. El tema es que para hacer esto antes tiene que firmar un formulario. Se lo dieron, normalmente, y él dudó en firmarlo. Empezó a dudar un poco diciendo que se sentía como un sospechoso y que era muy extraña la situación. Y justo antes de firmar, admite que puede ser que se haya acostado una vez con ella. Dice, ahora parece que la maté y todo lo que puedo decir es que no lo hice. Pero entonces tenían que confirmar si realmente esto era un asesinato o un suicidio y eso a través de pruebas forenses se puede hacer. Le preguntaron entonces al médico forense encargado del caso si era realmente posible que en la posición en la que estaba el cuerpo la mujer se haya suicidado con ese cable. La respuesta fue que no, que era prácticamente imposible. Y que era bastante inconsistente con un intento de suicidio. La doctora Virani, quien era la forense en este caso, decía que el cuerpo de Jenny tenía moretones en las manos, los brazos, la cara, el pecho y el cuello. Y la marca de ligadura del cordón eléctrico que se encontraba alrededor de su cuello apareció después de la muerte. Es decir, era toda una escena planeada. Lo que sí es que ella había muerto de asfixia por estrangulamiento. Y acá hay una pequeña conexión aún peor que todo lo que vimos antes. Esta forma de estrangular coincidía con una forma que usaba el oficial Blue. En su entrenamiento policial había sido educado en esta forma de estrangular. Y de hecho terminó siendo un entrenador en esta técnica. Incluso tenía su manual de entrenamiento con respecto a estrangulaciones en su asiento delantero en el coche de policía. Algo en efecto muy inusual. Es en este momento cuando se termina el informe de la autopsia. En el cuerpo de la víctima se había encontrado la punta de un guante de látex. Algo que terminó siendo una gran pista para el caso. En el interior de la punta del guante la prueba indicó la presencia de sangre humana. En el exterior la prueba indicó sangre y saliva humana. Las pruebas de ADN en el interior volvieron para mostrar que la sangre pertenecía a Ken Blue. Las pruebas en el exterior del guante que eran de saliva y sangre eran de ambos. De Ken y de Jennifer. Entonces la teoría a partir de esto es que Jenny probablemente habría mordido el dedo del oficial mientras este la estaba atacando. De modo que lo más probable es que Blue tuviera alguna clase de lastimadura en uno de sus dedos. Es decir que este dedo sangró en toda la escena del crimen. Estaba en todas partes. Estaba en el cable de extensión con el cual había ahorcado a la víctima. Estaba en los rieles del techo del auto donde se pone el equipaje. Se encontraba en la ropa, en su coche de patrulla, en todas partes. Había dejado rastros por todos lados. No solo eso sino que también había entregado su uniforme de policía a los oficiales y en este se encontraba también su sangre. Así que daba perfectamente con lo que había pasado. Con lo que se suponía desde la autopsia que había pasado. Pero lo peor de todo es que ni siquiera se deshizo de toda la evidencia. Aparte de la sangre que por ahí era una cosa que no podía controlar. Habían encontrado sus huellas dactilares dentro del auto de la víctima. Incluso todas las cosas que habían encontrado cerca del auto y cerca del cuerpo las habían mandado a hacer registros de ADN. Y resulta que la colilla de cigarrillo había sido usada por Ken. La sangre era toda de Jenny y el collar también era de Jenny. Se especuló entonces que ella, mientras estaba siendo atacada, había sangrado de la nariz. Entonces la teoría principal es que se juntaron en algún lugar. Ahí él decidió matarla. Se puso detrás de ella por las marcas que tiene el cuerpo de Jenny y la ahorcó. La subió a su auto, condujo el auto de Jenny hasta ahí, en este lugar en la ruta donde lo encuentran después. Y en ese momento pone toda la escena con el cable y el suicidio. Ya teniendo todas estas pruebas y teniendo toda esta línea de tiempo de cosas que habían pasado junto con las pruebas en el cuerpo de Jennifer, sacan una orden de registro para ver lo que había en la casa de Blue. Ahí descubren algo que confirma absolutamente todo lo demás. Le revisaron la computadora y en el historial de búsquedas tenía las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de suicidarse? ¿Cuál es la forma más indolora de suicidarse? ¿Cuáles son las circunstancias? La dinámica que rodea al estrangulamiento de la compresión vascular. Tenía todo un historial que literalmente lo apuntaba a ser el que la había matado. Y lo peor de todo es que en esta nota de suicidio que había dejado en la escena del crimen, tenía huellas suyas en la parte de atrás de la hoja. Y para confirmar que lo estaba planeando desde hace un tiempo, las huellas dactilares estaban en buen estado, lo que quiere decir que lo imprimió antes de haberse lastimado el dedo al ser mordido por Jennifer. Es así por fin que pueden atraparlo y acusarlo oficialmente de asesinato. El oficial Ken Blue fue arrestado y acusado de cuatro cargos, incluyendo asesinato en primer grado y asalto a una persona embarazada, causando intencionalmente un aborto involuntario o muerte fetal. Y a pesar de que tenía todas estas pruebas en contra y de que tenía incluso un motivo para hacerlo, a pesar de que no lo llevó muy bien a cabo, había una persona que todavía creía en él, específicamente su hermana. Ella es Debbie Dennis y cree que todo esto fue una especie de plan en contra de su hermano. Pero escuchen lo que tenía que decir. La única explicación es que se suicidó, y eso es difícil. No sé, tal vez fue solo un accidente. Odio decir que ella se habría atado un cordón alrededor del cuello para asustarlo. Algunas mujeres pueden ser dramáticas. Creo que todas las respuestas probablemente murieron con ella. Perdón, debo emitir mi opinión en este momento. ¿Cómo vas a decir tremenda cosa cuando todas las pruebas están ahí? Ken literalmente imprimió una nota de suicidio con sus huellas de manera premeditada. Es decir, ni siquiera lo hizo después de haberla matado, sino que lo había hecho antes. Literalmente su huella lo mostraba. Durante el juicio de Ken, el jurado deliberó solamente por dos horas antes de emitir un veredicto, que era en efecto culpable de todos los cargos. Durante esta sentencia, la madre de Blue, también declaró que él era un monstruo, le habló directamente y le dijo todo lo que pensaba y que esperaba que pasara el resto de su vida en prisión por haberle sacado a su hija y a su nieto. Lo peor de todo es que Ken, después de haber sido descubierto y encarcelado, seguía diciendo que no podía ser, que no habían revisado las pruebas bien, que había algo en contra suyo y que la investigación no había sido del todo adecuada. Aún así, para mí y para muchos otros está claro que él lo hizo. Me parece más que evidente y todas las pruebas apuntaron en su contra. Ni siquiera es que podemos decir que había algo que pudo haber sido falsificado. Todo fue cayendo en su lugar. Dejó tantas cosas en la escena del crimen que era imposible realmente que se saliera con la suya. No sé en qué momento pensó que esto sería posible. Pero bueno, sigue en su propio delirio, ahí arrestado, encerrado en la cárcel y esperemos que no salga jamás. Así que bueno, ese fue todo el video por hoy. Si tienen más casos que recomendarme, pónganlos abajo en la descripción. Mándenme sus historias paranormales que voy a estar haciendo videos al respecto. Ya saben, Instagram, Twitter y mi mail también está disponible. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo hay una página que pueden cliquear que dice Patreon, que tiene todo explicado. Así que acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribirse haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.